Está girando el Fadar Zajal, gira el Noche de Copas, al decir del maestro... ¡Se tarda pa'í! ¡Festeja el Tacua! ¡Festeja el Soforuca! ¡Bien por Gaby! ¡Bien por este gran pingo! ¡Este que ha demostrado a lo largo y ancho del país! ¡Sí! ¡Hoy no fue necesario encontrarle la quinta para ser suyo! ¡La edición treinta y dos! ¡Fue a Cerro Chato los peló! ¡Fue a la Copa, fue protagonista! ¡Fue a Tupambaé se encontró con el triunfo! ¡Y hoy a veintiún días! ¡A veintiún días de la hazaña en Tupambaé! ¡El Gaby Faría con el del Arafadar! ¡Va a ser suya! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta alegría! ¡Y más con este enorme abrazo! ¡Que le da al pueblo de Fraile Muerto! ¡Que le da al país entero al Gaby! ¡Se va para Tacuermo! ¡Se lo lleva el quinta del Soforuca! ¡Fadar! 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 ¡Sacal! ¡Con Gabriel Faría hace suya la edición treinta y dos! ¡Vamos el rey del Club Uruguay del Feire! ¡Gente! ¡Gente! ¡Gente en acción! Arriba en ese instante noche de copas que vendió carísima en su derrota Que vendió carísima en su derrota Que fue protagonista en toda la mañana En el último kilómetro no le levantó Galope Y en los últimos 500 tuvo que entregar la carrera Dos grandes pingos definiendo la fiesta del Club Uruguay